Baja autoestima Foto, UNS PLASH A menudo acostumbramos a publicar fotografías de nuestra vida diaria en redes sociales sin saber las repercusiones que esta acción tiene en nuestras en nuestras relaciones. Hoy hablaremos principalmente de las fotografía que mostramos en Facebook de nuestra pareja y es que muchas recurrimos a este sitio para hacernos de un respaldo de nuestros bellos momentos. Sin embargo, hay una diferencia entre subir fotos ocasionales y presumir tu relación, pues la segunda muchas veces indica un problema de ansiedad. Un estudio publicado en el Diario de Psicología Social encontró que las personas ansiosas suelen, presumir, lo felices que son en su relación en Facebook. Descubrieron que en días en los que se sienten más inseguras de los sentimientos de sus parejas, buscan hacer su relación más visible subiendo contenido a la red. Baja autoestima Foto, UNS Plastara Marshall, psicóloga de la Universidad de Brunel, condujo un estudio con 555 usuarios de Facebook en el que encontraron que las personas que, presumen, una relación amorosa en esta red suelen tener baja autoestima. El verdadero problema es que esta misma inseguridad desencadena otro tipo de conductas destructivas que pueden afectar la relación. Es común, por ejemplo, que estas personas monitoren las redes de sus parejas muy de cerca lo que provoca celos y conflictos por eso es importante pensar en cuál es la razón por la que subimos información a Facebook. Algunas cosas es mejor dejarlas en privado, baja autoestima Mujer no presumas a tu esposo en Facebook Redes sociales Pareja